El pasado viernes 23 de abril, el Instituto de Cultura de Baja California, a través del Centro Estatal de las Artes, inauguró la exposición Pasado y Presente, del pintor José Antonio Evalles. Pasado y Presente, ahorita esta exposición se refiere a mi obra pasada y la obra presente, pero también son los temas de la pintura, hablo de los mayas, de los aztecas, de nuestro pasado y de nuestro presente conflictivo, porque siempre me gusta poner el dedo en la llaga y hablar de lo que no se puede hablar muchas de las veces. La obra de este artista es de carácter fuerte y en ella se denuncia lo que a él como ser pensante le desagrada. Esta postura le obliga a resolver plásticamente los diferentes temas con análisis y madurez, los cuales hay que repensar en un entorno que no siempre es fácil. José Antonio Evalles comenzó a pintar desde muy pequeño, al respecto señala. Bueno, de niño, a los 10 años ya descubrí que mi madre tenía ahí, mi abuela tenía un maletín con tubos de pintura viejos y yo de niño, como de 5 o 6 años, mezclé los colores por accidente y se dieron esto y en todo el pelo le dije a mi mamá, mira, se mezcla este rojo con el amarillo y se hace anaranjado. Entonces de ahí fue cuando ya nació mi madre, siempre me impulsó, me apoyó y básicamente me motivó el hecho de contar mis tótems, todas las experiencias que tenía de niño y lo que me había impulsado. Como siempre, las imágenes siempre me fascinaron. Evalles tiene la gran facilidad de manejar diferentes materiales como soporte para desarrollar sus propuestas, correspondiendo esta a cada proyecto en particular, acrílico, óleo, collage sobre seda, lino, sábanas, maderas, plásticos, etc. Todo esto con materiales que en la mano de este creador cobran vida. Mi trabajo es conceptualista, manejo el concepto, trato de sintetizar mis ideas, tratando de poner símbolos para que los demás, el espectador pueda comprenderlos. Yo sé que es difícil, pero eso es mi búsqueda, mi búsqueda es de simplificar la obra de tal manera que pueda enviar un mensaje. Con 24 cuadros que comprenden un recorrido por parte de su obra desde los 70s hasta la fecha, la paleta de color de Antonio Evalles rebosa matices cargados de diversas emociones en creaciones donde la identidad, la herencia y el pasado que se torna por venir confluyen armónicamente en un constante diálogo con el espectador. Sobre el proceso de creación, Evalles refiere. Nace del accidente, no tengo idea preconcebida, no estoy en búsqueda de series, porque ustedes verán que no repito nada. Busco los originales y también básicamente es del accidente. Empiezo manchando la tela, la mancha por aquí, la mancha por acá. Y según lo que me sugiere la mancha, es lo que llevo a cabo, desde luego con ideas ya preconcebidas de lucha en contra de los valores que prevalecen en Estados Unidos. Siempre hemos dicho, por ejemplo, este cuadro que está aquí, se refiere a que debemos derrumbar los muros ideológicos para poder ser nosotros mismos. Y la única manera es tomando a Estados Unidos por el cuello. No lo estoy, no me lo estoy comiendo, no se lo está comiendo el águila, como a nuestro escudo. Pero en realidad está retomándolo del cuello y siendo para ser nosotros mismos, tenemos que romper los muros, el árbol de la vida está llorando, está sangrando y el nopal se convierte en algo cúbico, en algo abstracto. En realidad viene todo del accidente y de la experiencia. No deje de asistir a apreciar esta apasionante exposición, misma que estará abierta al público hasta el 23 de mayo. El Instituto de Cultura de Baja California lo invita.